El pasado 2 de febrero, ella se dirigía a sus clases de reforzamiento cuando aparentemente habría sido interceptada por un sujeto de 21 años. La policía logró la captura de este sujeto porque encontró el interior de este inmueble a esta menor de edad. Vamos a escuchar parte de lo que nos han señalado y también sobre todo las recomendaciones que brindan a los padres de familia. La pesadilla se acabó para una familia que buscaba desesperadamente a una menor que desapareció el pasado 2 de febrero, cuando salió rumbo a sus clases de reforzamiento escolar. En Cusco, la División de Investigación Criminal tuvo conocimiento de un hecho, la desaparición de una menor, denuncia que fue realizada por su progenitora el día 2 de febrero, aproximadamente a las 8 de la mañana. En circunstancia que la menor salía rumbo a sus clases de reforzamiento en una institución educativa de la ciudad. Una vez conocido este hecho, se realizó la nota de alerta, mediante la cual se comunica al total de las unidades policiales, así como que también se realizan los pedidos a diferentes medios para que se propague la foto, la forma de cómo está vestida y las circunstancias con la finalidad de que todos podamos apoyar en la búsqueda de esta menor. El coronel de la PNP, William Falcón, dio cuenta que luego de acceder a videos de cámaras de videovigilancia, se pudo identificar las posibles zonas por donde había transitado la menor de 13 años. Es así que fue ubicada en la vivienda del familiar de un sujeto no identificado en la urbanización Los Incas. Se tuvo que realizar también ampliación del personal a cargo del señor comandante Luis Cordero, con la finalidad de poder encontrar otras posibles rutas. Gracias a Dios dio resultado, antes de ayer por la mañana, se ubicó en una de estas cámaras de video, el paso de la menor como un sujeto no identificado. Se procede luego a realizar la verificación a partir del rostro de esta persona y gracias a Dios también se agradece la colaboración de algunos vecinos que nos dieron ciertas luces acerca de esta persona. La misma que luego fue ubicada, plenamente identificada y al realizar las labores de inteligencia y seguimiento para ver en qué local se encontraba, este fue ubicado en la urbanización Los Incas, aquí en la ciudad del Cusco, en una vivienda que pertenecería a su abuelo, en cuyo interior se encontró a la menor en uno de los dormitorios reclutados sobre una gama. El sujeto Olmer Villavicencio, de 22 años, se encuentra detenido por el presunto delito de inducción de fuga de menor. Fue recuperada la menor de 13 años y conducido también a esta persona mayor a la división policial con la finalidad de proceder a la identificación plena de ambos. En este caso la menor, una vez que se dispuso su reconocimiento de médico legal y por las condiciones de ser menor, algunos otros elementos técnicos para poder identificarla y no solamente ellos, a ver su estado de salud e integridad sexual, la menor negó su participación en este hecho. Motivo por el cual la persona de Olmer Villavicencio fue detenido por el presunto delito de inducción de fuga de menor, toda vez de que este delito es continuado mientras permanezca la ausencia o la presunta desaparición de la menor. Ella fue ubicada con la persona, por lo tanto se asume que él es el responsable de la inducción de la fuga de esta menor. Seis y veintitrés de la mañana. La Policía Nacional del Perú está realizando esta investigación y esperemos que tenga resultados cuanto antes. Ojo, mucha comunicación con las escolares, con las menores de edad, porque son captadas mediante las redes sociales, mediante personas que pueden estar conociendo incluso en exteriores de las instituciones educativas. Y definitivamente este caso llama una vez más la atención a lo que está ocurriendo frente precisamente a los menores de edad. Muchas veces se reporta la desaparición, pero se da con la sorpresa de que estos menores de edad, sean mujeres, sean varones, no solo se han podido ir un fin de semana de fiesta y no llegar a casa, también hay esta posibilidad de que conocen a personas y definitivamente lo toman incluso al ser personas mayores como enamorado y demás y fugan de casa. Estas personas mayores, a pesar de tratarse de menores de edad, inducen a una posible fuga del lugar. Entonces queremos que en este punto no solo se informen las noticias, sino también se puedan dar las recomendaciones correspondientes. Mucho diálogo se ha pedido por parte del sector educativo. Y recuerden ustedes que también durante el 2022 y 2023, es decir, los dos años últimos que hemos tenido antes del 2024, se han reportado embarazos en escolares, en etapa escolar. Lamentablemente son más de 80 casos y muchas de estas comencitas han habido deserción, han desertado de poder estudiar y no queremos que esta realidad siga un aumento en cuanto a cifras. Queremos que esta tasa pueda verse controlada, erradicada y en ese punto, repito una vez más, es importante que se aborde la comunicación, el diálogo, siempre con los padres de familia, para evitar que las menores puedan fugarse con estos sujetos mayores de edad. Y ojo, si es que se haya responsabilidad en esta persona, a pesar de que la justificación sea y diga, no, ha sido bajo su consentimiento, la ley no ampara, no protege a las personas a pesar de que digan que ha sido bajo el consentimiento. El consentimiento de una menor de edad no es válido en la ley. Así es que...